Esta lanza que en lugar de tomar el café con leche lo toman a Dios, altísima. Ella es de Barcelona, salió del casting y ya es una habitual de Rita. Y nosotras encantada de que nos visiten a la sección. Que no me hagas recuperando, claro que sí. Me encanta. Precioso. ¡Fuerte aplauso a Boa Ché! ¡Bravo! 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no